¡La asamblea de Bajaras! ¡Se ha reunido la asamblea de Bajaras! ¡Ha decidido! ¡Mañana, sol y buen tiempo! ¡Mañana, sol y buen tiempo! ¡Vuelven a jugar con nosotras, Dani! ¡Para siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! También la Confederación Empresarial de Madrid y la Cámara de Comercio inician hoy el reparto de 50.000 fotografías de don Felipe y doña Leticia para que sean expuestas en comercios y asociaciones. Todos con nuestro rey. Estamos muy orgullosos, los empresarios, de recibir a Felipe VI como nuestro próximo jefe de Estado y como nuestro próximo rey. ¡Siempre! ¡No! 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 colorido de la calle, con el pueblo al fondo, a mí me parecen escenas imborrables para la memoria. Digo que habría que decir que es la proclamación de los representantes y ahora de los representados. Efectivamente.